¡Alimente! Dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí, yo digo que no, la vida dijo no, yo digo que sí, al final qué importa si muerto en mi vida sobreviví. Es una cuestión de tiempo, tan breve a este momento, pero así es que soy, yo como mañana ya te fuiste, y antes me fuiste en tu corazón. ¡Alimente! 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 ¡Alimente!